Gracias, bienvenidos de vuelta al programa, ha venido desde Córdoba, Argentina, donde ella vive y donde publica libros muy inteligentes, que son grandes éxitos de ventas, la famosa, famosísima, astróloga Ludovica Esquirru, un aplauso para ella, por favor. ¿Cómo estás? Ni hao, ni hao, hola en chino. Ni hao es hola en chino. Hola en chino. ¿Hablas un poquito de mandarín? Muy poquito, porque costó, fui a China hace 25 años y cuando volví intenté estudiar chino y me di cuenta que hay que arrancar de muy chica, porque es un idioma que merece todo tu tiempo y tu atención y por los símbolos y por todo esto, pero bueno, algunas palabritas, muy pocas. Bueno, es interesante este libro, el horóscopo chino 2013, que está ya a la venta, que tú has publicado Ludovica, lo he estado leyendo y tratando de entenderlo, estamos ya oficialmente en el año de la serpiente. En pleno, año de la serpiente de agua, que como bien dijiste, empezó el 10 de febrero, el año chino siempre empieza un poquito después para darnos un bonus track a los occidentales. Cuando uno dice acá el año nuevo algo cambia y no pasa nada en enero, hay que tener un poco de esperanza. Comenzó el 10 de febrero y termina el 31 de enero del 2014. Que ahí comienza el del caballo. Del caballo de madera, sí. Claro, tú dices serpiente de agua porque hay serpiente de fuego, de madera, de aire. Hay cinco energías, sí, en la astrología china, fuego, madera, metal, tierra y agua. Sí. Y es muy importante la influencia para todo lo que está pasando en este momento en el clima, el agua. Y serpiente de agua, el año en el que estamos, ¿de qué manera está asignado, digamos, astrológicamente en el horóscopo chino, Ludo Vista? Bueno, para los chinos el año de la serpiente es un año que define un poco el movimiento que generó el dragón, que es el año pasado. Que fue el año anterior. El año anterior porque son hermanos kármicos de zodíaco, que quiere decir que para los chinos no vuelven a reencarnar porque han tenido muchas vidas en esta vida. Tanto el dragón como la serpiente se consideran personas míticas y muy, digo, superiores, pero con una inteligencia y una manera de vivir a pleno la vida. Entonces, la serpiente viene a completar un poco ese proceso de multiprocesadora que se generó en el inconsciente colectivo. Porque el año pasado la gente hasta esperaba el fin del mundo mucho, ¿no? Sí. En el 2012. Sí. Y el dragón movilizó mucho. Ah, es verdad, es verdad que había toda esta habladuría. Claro. El fin del mundo, el calendario maya. Sí. Pero entonces, ¿es un buen año el año de serpiente o es un buen año según qué animal sea cada uno? Porque en el horófoco chino todos somos uno de doce, ¿verdad? Claro. Son doce animales. Son doce animales según el año que te haces, que hay que confesar la edad, por supuesto. No mentir, no aceptar. No mentir o sacarte doce años de un tirón. Porque, claro, ya no podés, si te sacás algo intermedio no sabés nunca tu signo. Tú eres mono. Mono de fuego. Mono de fuego. Mono de fuego. O sea, que eres una mona fogosa. Fogosísima. Qué bueno eso. Qué bueno. Claro. Qué bueno eso. Y muchos incendios en mi vida he tenido. Se me han quemado varias casas. Pero realmente. Ah, de vez. Yo pensé que estabas hablando de una manera metafórica, como de romances abrazadores. No, no, no. También, pero también, también. Pero el incendio que está en mi carta natal china, porque lo interesante, Jaime, sabes, ves en la astrología china, que para la gente que no tenga ni idea de qué es, es que vos podés hacer una carta natal. Sí. Con tu fecha de nacimiento, tu hora, tu mes, tu día. Y nada es bueno ni malo, sino que vos quizás te faltan otras energías, elementos que tenés que complementarlo con la persona que en el karma te toca. Ahí está, ahí está. Y esto lo demuestras aquí. Y esto lo demuestras aquí. En este libro, en el del amor, es la astrología científica de cómo los chinos forman sus parejas y sus matrimonios. Esto es muy interesante, porque entonces, por ejemplo, tú que eres mono de fuego, según con quién te relaciones en el horóscopo chino, o hay sequía o hay como alta irrigación, no sé cuál es la palabra. Yo, por ejemplo, como tengo mucho fuego, necesito madera para encenderme, pero la gente que tiene agua me puede apagar. Entonces, siempre en la astrología, la gente con la cual vos estás en la vida, por eso las relaciones para los chinos no buscan la felicidad, dicen que es un invento occidental. ¿Qué es lo que buscan? La armonía y el equilibrio. La armonía, la armonía. De buscar balancear con lo que... No sé si la paz. Tampoco, ya paz suena muy... Porque la paz ya entrás en el germen del Xinjiang y en la paz está la guerra. Sí, sí, tienes razón. Armonía suena más exacto. Pero la armonía tiene que ver más con no pedir más de lo que necesitas en la vida y de tener un equilibrio que a lo mejor no lo conseguís solo o sola y aparece alguien que te lo brinda por la combinación astrológica que tiene. Eso suena a sabiduría budista, ¿no? Es decir que a... Sí, por supuesto. A rebajar las expectativas. Claro, sí, sí. No la libido, pero las expectativas sí. No la libido. Claro. Yo, por ejemplo, soy serpiente. Pero antes, al mono, ¿qué animal es el que más le conviene para encontrar la armonía, Ludovica? Y el mono, en general, es un gran seductor y... Tú lo eres, tú lo eres. Sí, sí, ya no sé. La seducción también hay que... Tiene que diluirse un poco, ¿no? Después de mucho tiempo. No exagerar eso. No, no, no. La tenés o no la tenés. Tampoco hay que decir cosas que no pasan. Pero digo, el mono, en realidad, admira la gente con la cual puede tener feedback en todo sentido, el ida y vuelta. Porque a veces uno se engolosina mucho en las relaciones. Ahí está el gran tema del ego y de por qué uno está con fulano, con gente que a veces te estimula mucho. Pero que en el fondo no es la gente que te hace profundamente bien, que te hace pensar, te dice cosas que no te gustan. Y a mí el chancho me puede. ¿Ah, sí? Yo estoy con un chancho, que es el fotógrafo que ha hecho las tapas de mis libros, ¿viste? Hace siete años. Estás con un chancho. Estoy con un chancho en la vida. Y lo gozas. Ah, lo gozo como loca al chancho. Porque además el chancho es muy casero, le gusta mucho. Nosotros vivimos en Traslasierra, tenemos un mundo muy telúrico y estamos ahí. Pero es una linda declaración de amor, que además yo nunca la había oído de esa manera. Es decir, que una mujer te diga, yo soy feliz, pues estoy con un chancho. Sí, sí. ¿No? Ay, no, no, no sabés. Está muy bien eso. Y revolcarte en el chiquero con un chancho, ¿no? Es como una cosa así. ¡Qué felicidad! Es suprema, es suprema. Porque la gente también, en el sentido de la astrología china, el chancho, si vos lo decís así como lo estamos diciendo, parece un signo que está en el fango. Pero es uno de los signos más inteligentes del horóscopo.